LUCIR, la marca GESA, es símbolo de compromiso y responsabilidad hacia el deporte. GESA Mediación es una empresa mediana que aporta muchísimo al deporte y está comprometida con ello. Es verdad que a fecha de hoy estamos en el fútbol base, estamos con todo el deporte, estamos también en tercera división y este año hemos dado el paso hacia la segunda división B, que estamos con el Yeclano y con el Real Murcia. Bueno, este Real Murcia que ha sido siempre el buque insignia del fútbol regional y bueno, algunos gestores anteriores se intentaron que este buque fuese al final esa barca de Carento, que al final querían llevarla hacia el fondo, a hundirla. Y bueno, los nuevos gestores que hay actualmente en el Real Murcia, contamos con Covacho, con Paco Miró, con Paco Tornel, que están haciendo que al final esa barca de Carento se convierta otra vez en el buque insignia del fútbol en la región de Murcia. Bueno, queremos seguir apoyando el deporte en todas sus facetas, especialmente otra vez en el tema del fútbol. Vamos a seguir apoyando el deporte base y queremos que este nuevo proyecto de Real Murcia, un proyecto que si quisiera mandar el mensaje a todos los empresarios de la región de Murcia, vamos a intentar entre todos apoyarlo para que lo saquemos de donde está y que en un futuro lo veamos otra vez en primera división, un proyecto humilde, un proyecto que creo que a fecha de hoy está cumpliendo el objetivo de los murcianos. Muy importante porque estamos sabidos de que las empresas murcianas se acerquen al Real Murcia y la colaboración de GESA Mediación es importantísima, tanto en lo económico y por lo que representa. Entonces, pues agradecerle a Mariano Alvaladejo que se incorpore al Club de Empresas del Real Murcia y que esto tenga tirón, claro que sí, claro que sí. Tenemos retos muy importantes a corto plazo, a medio plazo y para cumplir esos retos una parte importantísima es el patrocinio de empresas de la región.